He informado a la señora diputada oficialista, doña Pilar, nuestra jefa de fracción, que yo tenía una reunión con ellos sobre lo que hemos venido trabajando con este sector. Creo que yo les abrí las puertas a sentarnos, a conversar, y a veces eso cuesta mucho. A veces hay que bajar y decir, bueno, hay que escuchar a la gente. Yo creo que ese tono de escucha ha sido lo que ha marcado la diferencia de tomar un viernes toda una mañana de trabajar con ellos, de mandar a mis asesores a las oficinas a trabajar con ellos y entender sus necesidades desde lo básico. Yo creo que esa escucha empática quieren que sea puesta también a nivel de gobierno y pues si yo puedo ayudar en eso, lo haré lo antes posible.